¡Hola a todos chicos! ¿Qué tal estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo aquí en el canal en Interfax Coleccionista, un fin de semana más en compañía de todos vosotros y esta vez retomaré mi colección de juegos de Playstation 1 como ya podéis ver y por la miniatura que veis en el vídeo nos quedamos en el vídeo número 15 y nos quedamos con Tomb Raider 2 precisamente esa que es una de mis sagas favoritas pues la vamos a retomar con el vídeo de hoy y también la vamos a finalizar con los 3 Tomb Raider que quedan para este sistema y digo 3 porque voy a reducir desde este momento tanto para Play 1 como para todos los sistemas que tengo como ya bien comenté últimamente que no sabía si lo iba a hacer en Play 1, Play 2, etc pues bajamos los juegos de 5 a 3 en los vídeos de mi colección de tal manera pues que amplío digamos esta sección, puedo también alargarla como se suele decir un poquito más e irla pues intercalando pues las secciones habituales que ya tenemos por aquí por el canal y las que quiero todavía incluir más adelante también os comento que hoy precisamente será la primera vez que capturo Playstation 1 mediante el Framemaster, mediante el apoyo del mejor rescalador y también conectando la consola al rescalador con lo que tengo aquí, los cables que espero que se lea bien de Retro Gaming Cables en Inglaterra que ya los he recibido, 7 más concretamente hablando, 6 para distintos sistemas de los que tengo aquí y otro que une el cable RGB al Framemaster porque ya he dejado de utilizar el que me venía europeo con el Framemaster y en su favor utilizaré el que viene aquí de Retro Gaming que es bastante mejor ya traeré un vídeo en específico hablando de los cables de Retro Gaming porque no tenía pensado hacerlo pero bueno al final lo voy a traer al igual que el Toro VGA Box porque hay para hablar largo y tendido os recomendarlo porque cuando os metéis en la web hay distintos cables para distintas consolas uno trae características específicas diferentes a los otros y no quiero que os equivoquéis y voy a traeros ese vídeo en cuestión y también os comento que precisamente cuando ya daba por zanjado el tema de los cables pues me he topado en internet con el que es el mejor cable HDMI del mercado más enfocado específicamente para la era Play 3, 360, Wii y Wii U aunque en Switch, consola que todavía no tengo, dicen que trabaja bastante bien ya lo pediré, ya lo traeré, lo mostraré y hablaremos largo y tendido de esa supuesta maravilla de cable así que chicos vamos a dar paso a la intro y vamos a continuar con mi arqueóloga y heroína favorita Lara Croft hoy en interfaz coleccionista continuamos con el vídeo número 16 de mi colección de juegos de playstation 1 y arrancamos el vídeo de hoy con la siguiente entrega de aquel Tomb Raider 2 y es como no Tomb Raider 3 Adventures of Lara Croft bueno, en esta tercera entrega que ya tuvimos que esperar hasta el año 1998 para hincarle el diente pues se mejoraron todos y cada uno de los apartados de esta grandiosa saga que venía arrastrando ya con las dos primeras entregas y aquí pues se cambió por completo el motor 3D el engine 3D, se amplió claramente el número de polígonos utilizados tanto en los escenarios como para el diseño de Lara Croft y se mejoró también un aspecto muy discutible por mucha gente que era el de la dificultad que en el caso de este Tomb Raider 3 os digo ya de antemano que se convirtió por méritos propios en uno de los Tomb Raiders más difíciles que jamás se han hecho bueno, hay un dicho, yo creo que se puede aplicar precisamente a esta saga y es que si algo funciona, ¿por qué cambiarlo? y yo creo que esto le viene como anillo al dedo a la saga que nos ocupa en el vídeo de hoy sobre todo desde el primer Tomb Raider hasta el último que vamos a ver en el vídeo de hoy mucha gente criticó a los Tomb Raider en su día en que sí, tenían mucho éxito eran muy buenos, vendían mucho y tal pero que no dejaban de ser más de lo mismo cambiaban cuatro cositas pero el juego era más de lo mismo yo estoy de acuerdo, entre comillas, con esa afirmación por parte de mucha gente pero también soy de los que pienso que Tomb Raider está para no cambiarlo al igual que Sonic siempre, a sesión del Sonic Adventure 1 y 2 por ejemplo en Dreamcast, pues siempre me ha gustado más un Sonic en 2D si funciona en 2D, pues como se suele decir, no lo toques en este Tomb Raider 3 la dificultad, que es el aspecto más destacable, entre comillas por parte de este juego y por parte de todos los que lo hemos jugado llegaba a unos niveles ya exagerados y desesperantes, sinceramente yo me he finalizado todos los Tomb Raiders que tengo pero he de reconocer que en el caso de Tomb Raider 3 tuve que finalizarlo y echar mano más de una vez de la guía en más en concreto, pues de la que me venía en Superjuegos porque los dos primeros Tomb Raider eran, entre comillas, un paseo si lo comparábamos con este que nos ocupa hoy una dificultad exageradamente, vamos, hasta ni límites que si no tenías la guía, pues o le preguntabas a alguien o acababas, como yo digo, lanzando el pad por la ventana teníamos distintos niveles para este Tomb Raider que nos ocupa y dentro de las distintas localizaciones, como por ejemplo la India, Nevada, las islas del Pacífico del Sur, Londres, la Antártida pues dentro de cada una de estas localizaciones pues teníamos diferentes niveles aunque también teníamos un nivel extra que se asedía pues una vez que finalizáramos el título y habiendo encontrado pues todos los secretos que si mal no recuerdo eran 59 pues a lo largo de los casi 20 niveles que teníamos a nuestra disposición respecto a la jugabilidad, pues se mejoraron algunas cositas porque teníamos por ejemplo la oportunidad de andar gateando con Lara o de desplazarnos colgándonos a cualquier saliente en el techo e ir por ejemplo desplazándonos mientras Lara estaba colgada se incluyeron también la posibilidad de que nos moviéramos con distintos vehículos como por ejemplo un kayak, una motocuad o incluso pues una propulsión submarina y se incluyeron detalles gráficos como por ejemplo la mejoría en los efectos de luces las transparencias y sobre todo detalles como el humo de las armas al disparar o el tema de los casquillos cuando disparábamos con distintas armas un juego que bueno como yo digo independientemente de que llegue o no a desesperar pues la verdad se convirtió bajo mi punto de vista en otro Tomb Raider sobresaliente no superaba el primero que para mí sigue siendo la joya de la corona pero entre el segundo y el tercero pues hay gente que prefiere la secuela otro que guarda mejor recuerdo que de este Tomb Raider 3 y de hecho para mucha gente en foros Tomb Raider 3 es el mejor de la saga como todo en esta vida pues para gustos, colores lo que está claro es que esta aventura de Lara Croft será recordada por su extremada dificultad y porque vais a tener que comeros el coco con más de uno de los puzles que vienen aquí y no solamente puzles sino el hecho de llegar a un escenario y no tener absolutamente ni idea de a dónde ir de por dónde tenemos que escalar o por dónde tenemos que avanzar y la cosa pues como yo digo en los juegos antiguos como por ejemplo este pues llegábamos a una zona y si nos mataban pues ahí no había checkpoint y tenías que empezar desde el principio con lo cual pues aumentaba más la dificultad si cabe así que chicos con este desesperante Tomb Raider 3 vamos a dar paso a un Tomb Raider del cual desde la Antártida, Londres, las Islas, etc. nos desplazábamos directamente a Egipto y continuamos con la saga Tomb Raider y esta vez la cuarta entrega se bautizó como Tomb Raider de las Revelations y aquí nos olvidábamos de distintas localizaciones y en su favor teníamos un juego íntegramente desarrollado en Egipto algo que bajo mi punto de vista pues lo convirtieron en uno de los Tomb Raider más míticos y la verdad más preciosos de todos los que podíamos jugar en PlayStation 1 la única excepción era el primer nivel que es precisamente el que estáis viendo en imágenes y fue una idea bastante acertada porque se trata de un nivel de tutorial en el cual nuestro mentor llamado Werner Von Croy nos irá guiando y nos irá mostrando y enseñando todos y cada uno de los movimientos del arqueóloga Lara Croft esta vez eso sí con una joven Lara dejando a un lado ese nivel ya el juego daba lugar a desarrollarse pues por completo en Egipto y en Egipto los niveles fueron llamados más concretamente las localizaciones el Valle de los Reyes Karnak el Desierto del Este Alejandría el Cairo Giza y por último un nivel especial llamado The Times un Tomb Raider en el que se utilizó el mismo motor gráfico que en el Tomb Raider que acabamos de ver antes Tomb Raider 3 pero que también aquí se mejoró no solamente el rediseño del Lara sino también efectos de luces sombras y sobre todo el texturizado de los corígonos que la verdad se nota la mejoría si lo comparamos no solamente con Tomb Raider 3 sino con las dos primeras entregas entre las novedades pues teníamos por ejemplo el nuevo armamento en el cual pues podíamos utilizar entre otras cosas una ballesta con un visor láser unos prismáticos o incluso también una linterna también se dotó al Lara de nuevos movimientos incluyendo por ejemplo el nado con cuerda y la posibilidad de estar también escalando también los enemigos fueron dotados de una especie de llamémoslo así entre comillas inteligencia artificial porque ahora no solamente seremos nosotros con Lara Croft sino que también los enemigos estarán dispuestos a buscar armas objetos y todo con tal de hacerle la vida imposible a la arqueóloga más famosa del mundo de los videojuegos el inventario se rediseñó por completo y se incluyó la posibilidad de combinar objetos para resolver cada uno de los puzles y comecocos como se suele decir que vamos a encontrarnos en este auténtico juegazo precisamente el tema de los puzles yo diría que es lo más destacado de este Tomb Raider de la Revelation porque aunque no fueron abandonados en ningún momento del 1 al 3 si hay un Tomb Raider en el que vamos a encontrar puzles para aburrirnos y sobre todo para darle bastante al coco al cerebro es en esta entrega que nos ocupa hoy voy a deciros que bueno el juego también es bastante difícil no creo que llegue y de hecho no recuerdo que llegara a un nivel de dificultad tan extremo como Tomb Raider 3 pero tampoco dista mucho de la tercera entrega porque hay algunos puzles que si los jugáis al juego hoy en día o vais a acabar tirando de guía o vais a acabar viendo cualquier vídeo en Youtube porque recuerdo que eran desesperantes hace ya muchísimo tiempo que no finalizo este título pero en aquella época ya sabéis que estábamos ausentes de información a no ser que le preguntáramos a cualquiera mi gacho o estar esperanzados a que en la revista te viniera la guía o la solución el boca a boca de la gente etcétera que teníamos como se suele decir que buscarnos más la vida a la hora de avanzar en un videojuego aún así un grandioso Tomb Raider que abrió las puertas al Tomb Raider que vamos a ver ahora a continuación que puede que sea uno de los más ocultos llamémoslo así de la saga pero también creo que puede ser considerado uno de los más curiosos que jamás se han hecho así que gente después de este Tomb Raider The Last Revelation una auténtica maravilla si os gusta Tomb Raider y si os gusta todo lo que concierne a Egipto vamos a dar paso al último Tomb Raider para los 32 bits de Sony y finalizamos el vídeo de hoy con el último Tomb Raider para los 32 bits de Sony llamado Tomb Raider Chronicles que al igual que The Last Revelation que la acabamos de ver hace un momento no solamente salió para Play 1 y PC sino que también tuvimos disponible una versión para los 128 bits de Sega es decir para Dreamcast versiones que todavía he de hacerme con ellas como fan soy de Lara Croft y esta saga mejora gráfica gracias al VGA Vox etcétera ya las traeré por aquí cuando me haga con ellas bueno si hay un Tomb Raider que es criticado en la saga pues yo diría que es el ángel de la oscuridad para Playstation 2 que ya llegaremos a él que por cierto a mí me gustó bastante pese a lo que la gente opine pero también hay otro tapado que es este Chronicles que nos ocupa hoy que también fue criticado si se le puede llamar así por el hecho de ser digamos historias sueltas historias paralelas en la cual jugaremos pues desde una Lara Croft niña adolescente hasta una Lara Croft madura en el último Tomb Raider anterior en el The Last Revelation pues se daba a Lara Croft por muerta tras finalizar el título y nada más lejos de la realidad porque tenemos esta continuación también aquí en este juegazo y digo juegazo porque para mí fue un soplo si se puede llamar así de aire fresco en la saga la oportunidad de ver el avance los recuerdos llamémoslo así de Lara Croft desde que da digamos con su mentor se convierte en la heroína que la conocemos hoy en día y todo ello pues por distintas localizaciones tales como Roma Italia Rusia el norte de Irlanda etcétera pues a mí fue una entrega que si bien es cierto no llega al nivel de las anteriores pues tampoco yo creo que sea un título como para apalearlo con mucha gente no todos pero como mucha gente hizo en su día a mí fue un Tomb Raider que lo disfruté bastante por día también por ahí un truquito que era para hacernos con todas las armas y balas infinitas si mal no recuerdo desde un principio y entre las características que destacaban de este nuevo Tomb Raider era que teníamos nuevos movimientos para Lara Croft entre otros por ejemplo andar por la cuerda floja girar en la barra saltar mientras estábamos por ejemplo agachado recuperábamos armas de Tomb Raider 3 y algunas de ellas como por ejemplo la pistola Desert Eagle pues la podíamos usar con tres distintos tipos de uso silencioso rápido o ráfaga también disponíamos de nuevos trajes para Lara Croft nuevos efectos entre ellos pues por ejemplo el tema del agua las chispas de la electricidad cuando está el tema del cableado en el aire otro tipo de efectos que se mejoraron también diría yo bastantes bajaron el número de secretos hasta un total de 36 y pues bueno teníamos una novedad en el inventario pues que podíamos ver las estadísticas accediendo directamente a él en vez de utilizar la opción de pausa por lo demás yo creo que estamos ante una entrega bastante curiosa y sobre todo imprescindible para todos los que sean fans de Lara Croft como yo me gustaría destacar también el tema del doblaje al castellano no solamente en esta entrega sino en la que acabamos de ver en este vídeo y si bien es cierto que yo soy un purista y siempre me ha gustado más oír la voz de Lara Croft en inglés pues la verdad que era muy de agradecer en aquella época en el año 2000 pues que pudiéramos disfrutar de voces en castellano y más en esta saga y como curiosidad el creador de Lara Croft Toby Gard pues deciros que participó también en esta entrega de Tomb Raider Chronicles más concretamente como diseñador gráfico yo creo que por eso pues aparte de por las novedades que incluye pues hay que tenerlo en cuenta y para mí pues no es un juego tan malo como lo pintan quizá no es el sobresaliente de las tres primeras entregas o no llega al nivel de puzzles que llega por ejemplo de Last Revelation pero si es un juego más que notable y muy a tenerlo en cuenta en vuestra colección sobre todo si sois fans de Lara Croft como un servidor así que gente con Tomb Raider Chronicles damos por finalizado el vídeo de hoy y pasamos como es habitual a la despedida bueno gente pues así damos por finalizado el vídeo de hoy habiendo terminado y completado la saga Tomb Raider en la consola de Sony y como siempre déjame aquí abajo en YouTube tu opinión del vídeo tu opinión de la saga Tomb Raider en 32 bits y si consideras como yo pues Tomb Raider 3 como posiblemente el más difícil de la saga el más difícil como lógico sin guía y sin ayuda de ningún tipo porque no es un juego precisamente que te lleve de la mano como los de hoy en día me dejas un like de camino si te ha gustado el vídeo o un dislike por supuesto si no te ha gustado suscríbete al canal si te gusta el contenido compártelo por favor en las redes sociales para hacer llegar este vídeo a más gente y hacer crecer esta comunidad y poco más que contaros como siempre pues que nos seguimos viendo por aquí por el canal que ya traeré por aquí el tema del cableado más técnico que quiero traer por aquí con este vídeo lo vamos a ver todo por aquí en Intefaz Coleccionista sigo configurando cada una de mis consolas en base al Framemeister y ahora también con los cables de Retro Gaming ya iré trayendo pues ese vídeo cortito de 6, 7, 8 minutitos como ya traje de Gamecube pues con las distintas configuraciones para cada uno de mis sistemas últimas adquisiciones que estoy pendiente esta semana también de recibir material pues de todo un poco gente que ya veré que traigo por aquí en el siguiente vídeo y que para el siguiente vídeo de Play 1 cuando llegue el momento os advierto ya que tocan joyitas sobre todo si os gusta el rol os gustará ese vídeo así que chicos un fuerte abrazo como siempre que os cuidéis mucho que paséis un muy buen fin de semana jugad mucho y nos seguimos viendo como es habitual por aquí por el canal un saludo y un fuerte abrazo y un fuerte abrazo y un fuerte abrazo